Superior Loco como Fernan Flo Camino por campo lleno de mina Muchos quisieron el flow Pero solo hacen Rima exigida Boleto de ida Tu pésima rima Prohíbe tu entrada a las grandes ligas No soporta la viga Busca vagina Tú no das talla en la tarima Mira lo hacemos bien fresco Esto que muestro es mi puto entrenamiento Concentro el verbo y la fonética Pa' que la rola sea magnética Mítica Mi hierba explícita Ilícita Tengo la mezquita Siempre voy a entrar aquí comiendo ranchita Nuevo proyecto El año que se avecina Feliz y próspero año nuevo mijo De parte de Shellac Cumple todos tus sueños Y recuerda Trabajando en silencio Para que tu éxito Haga todo el ruido Oh J worldviews Trabajando en silencio Hasta la próxima Concentro el Radio Trabajando en silencio Inj Trabajando en silencio Gracias por ver el video.